¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Carlos Rodríguez y les traigo una nueva reacción. Bueno, esta banda a la que vamos a reaccionar, pues me gustó mucho desde la primera vez que los vi. Las guitarras de ellos son muy buenas, tanto la principal como la rítmica y también sus voces. Esa mezcla entre gutural y voces limpias es algo impresionante. En este caso nos vamos con R y su canción Night to Silence. No sé, pero esta parte me recuerda a Dolores o Riordan. No sé por qué, de pronto no puede ser como cantaba. ¿Cuáles son las baterías? ¿Cuáles son los riffs? ¡Oh! Empeñaron muy bien. A eso sí que me gusta la banda. Y esa es la acción. ¡Oh! ¡Oh! ¡Espera ahí, tal vez! ¡Oh, no! ¡El canal te va a hacer un bobo de chavada de guitarra! Con evidencias. ¡Oh, no! ¡Muy bien, la paréntesis! ¡Está calmadita! La guitarra principal es el escultor, me gustan mucho. Muy buen acción esta vez. Ya era algo bueno. Ahorita si se va a venir lo bueno. Quiero hacer moches en momentos. Sabor parte. Esto esta como las palabras que me prendo hoy mientras los martes. Sabor parte calmadita otra vez. 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 Esto brutal. Brutal lo que saco a Di Magnus. Bueno ahora si vamos con mi opinión esta canción. Bueno, pues la verdadera en esto nuevo que sacaron Hace parte de la edición deluxe de su álbum homónimo Que es su última producción Es un álbum muy bueno de principio a fin Y ahorita esa edición deluxe va a salir también en abril Y qué les puedo decir del video como tal Y de la canción El video es digamos como algo muy hermoso Nos representa el momento O sea, digamos, cómo decirlo Digamos, el fuego entre, digamos, el calor Entre, contrarrestando el frío por decirlo algo así Y la canción es excelentes riffs como siempre Me gusta que la guitarra rítmica y la guitarra principal Se coordinan muy bien ambas partes Y lo mismo, lo mismo de las voces O sea, hay momentos fuertes y hay momentos suaves Entonces, al principio como le dije Me recordó mucho a Dolores O'Riordan de Cranberries Digamos, por la forma, la forma como cantaba Es algo muy hermoso sin palabras Bueno, sin más que decirles Esto fue Nike to Science de ERA Y nos vemos a la próxima